¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Roberto, buenos días. David, buenos días. Roberto Flor de Multimedios. Preguntarte, ¿cómo va tu recuperación? ¿Cómo ha ido haciendo el trabajo ya ahora con Emiliano más en cancha? ¿Cuánto te falta como para estar de regreso ya trabajando con tus compañeros? ¿Y cómo ves lo que viene para Tigres, tanto en la Liga como en la Conca? Bueno, buenos días. La verdad que muy bien. Bueno, por lo que me dice Emi, venimos en un buen ritmo. Obviamente que nos habíamos puesto la meta de llegar al partido del fin de semana con el cuerpo técnico. Pero bueno, el estudio del martes salió una que todavía no se cerró del todo la lesión. Así que la idea es ya el lunes entrenar al parejo del equipo para el partido del miércoles. Teyo. Gracias, Alex. Fer, ¿cómo has notado al equipo en el tema del buscar, retomar esa contundencia, esa efectividad? Porque el equipo, bueno, salvo un par de partidos, les ha costado generar, pero en las demás han tenido muchas oportunidades y el gol no ha caído. ¿Qué se ha trabajado al respecto para tomar seguramente esa confianza otra vez? Porque la capacidad en el ataque es comprobada. Sí, buenos días. Sí, la verdad que como lo decís vos, creo que es algo que se nos viene repitiendo, ¿no? Partido a partido nos está costando concretar las situaciones que tenemos. Creo que todos los partidos que, bueno, que no hemos podido ganar, hemos sido superiores en situaciones creadas. Creo que fuimos el equipo que dominó también el partido. Entonces, eso es algo que se trabajó, que se viene trabajando. El tema de la contundencia, la confianza también de uno. Entonces, esperemos que en esta parte de torneo que quede, seamos más contundentes y obviamente reflejar en el marcador lo que hacemos en la cancha. Rubén Maguer de Posta. Fernando, ¿hay crisis o no de repente por lo que se ha interpretado que el equipo pasó de manera muy forzada en la fase de los octavos en la liga de CONCACAF? Las tres derrotas que han ligado en casa. ¿Cómo se podría interpretar este paso amargo que la gente empiece a preocuparse y la afición lo descifra como si hubiera crisis en el equipo? Bueno, buenos días primero. Sí, yo creo que es algo normal, ¿no? Somos el mejor plantel de México. Tenemos la mejor afición y obviamente que entonces es algo normal que se piense eso. Nosotros, como lo decíamos anteriormente, creo que el equipo genera, creo que el equipo tiene todo y le está faltando la contundencia o reflejar en el marcador lo que hacemos a lo largo de los 90 minutos. Creo que también se había reflejado en la serie de CONCACAF que fuimos superiores acá y allá, pero no lo pudimos reflejar en el marcador. Entonces, como decía anteriormente, es algo que venimos trabajando. El tema de la eficacia, de tratar de cerrar y culminar las jugadas que creamos. El rival también juega y se defiende muy bien en ciertos momentos. Entonces, es algo que nosotros tenemos que mejorar y obviamente, como lo dije, en esta parte del año no podemos perdonar más. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Juan Reina, de Cancha del Norte. Lo personal que llevas jugando en Tigres se te ha visto en posiciones en la media cancha, por ejemplo, a veces como interior, otras veces también como segundo medio centro. Por ejemplo, en Santos Laguna jugabas más en esa posición. En lo personal, ¿qué posición te sientes más cómodo o que le puedas aportar más al equipo? Buenos días, Juan. Bueno, creo que eso es algo que lo respondí en Orlando. Yo siempre digo lo mismo, desde que yo debuté, he jugado en distintas posiciones. Obviamente que quizás en alguna se puede ver mejor o peor. Yo soy un jugador más, hago lo que el entrenador me pida. La verdad que es algo que me caracterizó también el nunca decirle a un entrenador, yo quiero jugar acá, no. Yo juego donde me pongan, intento aportar de donde me toque. La verdad que me siento muy cómodo por fuera, por dentro. Yo os lo dije la otra vez. Cuando yo debuté con Guillermo, Guillermo me hizo jugar por fuera dos años. Luego me hizo jugar por dentro en Santos. Entonces, no es que yo tenga una posición fija. Sí, obviamente que es de gusto, como lo dije la otra vez. Obviamente que para el de afuera quizás rindo más por dentro, para otra gente más por fuera. Si hubiese tenido 10 goles en lo que va el torneo jugando por fuera, dirían que sería extremo. Entonces, yo trato de hacer mi trabajo, de aportar de donde me toque, como lo dije. Y bueno, tratar de ayudar el equipo. Te voy a estar acá. Atrás está el micrófono. Buenos días, Gorrera. Retomando la pregunta de mi compañero, el padre. ¿Qué mensaje enviarle a la afición sobre el momento que está viviendo Tigres? Porque la gente parece que se comienza a desesperar porque no se dan los resultados. ¿Qué mensaje enviarles a ellos? Buenos días. Yo, como lo dije anteriormente, es normal que la gente se ponga así. Por lo que es el plantel, por el plantel que tienen, por el equipo que representa a la gente. La verdad que no tenemos nada que decir. Cantan todos los partidos, llenan el estadio todos los partidos. Entonces, lo único que le podemos decir es que le vamos a dar el objetivo que ellos quieren. Que ellos saben cuál es y que se viene la mejor parte del año. Necesitamos estar todos juntos, como hasta ahora. Y bueno, como lo dije anteriormente, ya estamos trabajando en lo que tenemos que trabajar para mejorar y darle la alegría a la gran afición que tenemos. Últimas dos preguntas. Hola, buen día, Fer. Gilberto Bolán para Once Diario. Si bien es cierto que este es un nuevo proceso con un nuevo director técnico, a lo mejor ya un tema un poco trillado, mueve de esquemas, mueve fichas, mueve jugadores, pero ¿qué factores crees tú que se debe a que no se han dado los resultados, aparte de esa falta de contundencia que ya nos ha dado? Buenos días. Yo creo que lo único que falta es eso, concretar las situaciones que tenemos. Tenemos un gran plantel, juegue el que juegue, lo hace de buena manera. La idea de tener un plantel competitivo es eso, de tener esa rotación, de que el equipo no lo sienta. Hay momentos que juega uno, momentos que juega otro, y el equipo sigue generando. Entonces eso es lo importante de un equipo, tener un grupo que no necesite, que no sea indispensable un jugador. Eso es muy importante. Y bueno, creo que nosotros lo tenemos eso, que juegue, que le toque, lo va a hacer de buena manera. Y la idea es esa, como te dije, tener esa eficacia y reflejar en el marcador lo que hacemos en los 90 minutos. Creo que eso es lo primordial y lo que venimos trabajando y charlando, obviamente, entre el grupo. Última pregunta, Jorge. ¿Qué tal, Fernando? Jorge Rosales de Mediotiempo. Ahorita que menciono lo de la contundencia, ¿qué crees que se deba? ¿Por qué les falta esa eficacia para notar? ¿Si es un tema de confianza en los delanteros? ¿O qué sucede? Porque también Andrés se ha visto como muy frustrado en los últimos partidos. Buenos días. Como lo dije también, por ahí creo que el equipo rival también juega, también se defiende bien. La mayoría de los partidos que hemos perdido y han venido a sacarnos puntos acá en casa, se fueron figuras los arqueros. Entonces, eso dice mucho. Nosotros estamos, como dije, trabajando en tratar de mejorar esa contundencia a la hora de definir, de terminar las jugadas. Sabemos que el rival juega, que también se vienen a defender contra nosotros. Creo que se ha visto a lo largo del torneo. Los equipos a nosotros nos juegan de una manera totalmente distinta a lo que le juegan a los otros. Entonces, eso quiere decir mucho también de lo que representa a ti, de lo que es este plantel. Y tratar de ajustar, porque sabemos que lo que viene, lo que resta del torneo y la conca va a ser así. Entonces, tratar de tener esa paciencia, esa tranquilidad, de no dejarnos llevar por el nerviosismo. Y, obviamente, saber que tenemos el plantel como para lograr cosas importantes.